pero yo quiero que empecemos hablando del teleférico de los alcarrisos que el presidente se veía súper emocionado en el día de ayer el día del trabajador y entonces vamos a empezar viendo el vídeo del presidente dando algunos detalles y luego nosotros analizamos los datos que tenemos acá vamos a ver el teleférico de los alcarrisos ya ha cambiado el rostro de este municipio disminuirá en 45 minutos promedio el tiempo de transporte que emplean los habitantes de este municipio recogiendo una distancia de 4.20 kilómetros en 15 minutos hoy empieza un nuevo futuro y hoy también lanzamos un mensaje lo más moderno para los más humildes ustedes se merecen lo mejor bien bueno ese mensaje con que el presidente terminó ese vídeo que pusimos ahí lo más moderno para los más humildes lo ponemos ahí porque lo vamos a analizar ahorita lo vamos a analizar más adelante antes vamos a dar los detalles cuando yo era diputado creo que fue en el 2017 a los diputados nos invitan a las actividades oficiales en función de la relación que tengamos con la obra o con el territorio por ejemplo yo era del distrito nacional si el presidente tenía una actividad en el distrito nacional entonces a mí me invitaban porque yo era del partido oficial bueno ok entonces a ese el proyecto a nosotros nos invitaron a los diputados del gran santo domingo y eso eso fue ahí danilo fue a dar y que el primer picasso ahí fue que yo descubrí que habían pica pica poppy y pica pica guau 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 yo tengo un vídeo hablando de eso porque esas inauguraciones yo no sé cómo pasa ahora yo espero que no siga pasando igual ustedes ven un paquete de nombres rarísimos que aparecen en los expedientes de corrupción que tú no nunca lo ha oído mencionar en el caso en todos los casos unos nombres rarísimos de gente que te sigue qué rol jugaba esto que bueno eso tú lo puedes ver en las inauguraciones yo por particularmente yo cuando fui a esa inauguración del 2017 yo me di cuenta que hasta la silla de los invitados se vendía ponen una silla blanca con un lazo y el que se sienta ahí que no tiene que ver directamente con la obra porque por ejemplo no estoy diciendo que sea el caso actual estoy diciendo de lo que yo veía en los gobiernos de mi partido lo que están atrás del presidente lo de la escolta negocian toda esa vaina con los funcionarios y yo veía funcionarios que no tenían nada que ver con la obra y que se estaba y que le ponían una silla al frente y eso era que se vendían esa silla es una cosa terrible y los invitados que estaban adelante en una silla blanca que le ponen común común como un lazo de regalo esa gente que están ahí solo pica pica pop y que van a buscar contrato en mujeres chapeadoras que le van a vender a los funcionarios eso yo lo vi ahí porque yo dure muchísimo tiempo y había gente que yo le hacía preguntas clave me conocen me tienen confianza y me daban datos mira esa fulana se anda buscando a fulano se hace la ve la cordina fulano se la vende a fulana fulana le vende está esto funcionar así yo espero que ahora eso no tenga nada que ver solamente lo digo porque ahí se hizo una inauguración el 2 se dio un primer picazo en el 2017 y estamos en el 2023 casi en la mitad y ahora que se está inaugurando cuatro estaciones se dejó eso si hubo un conflicto con los sindicatos de que si ese solar que eso era de fenatrano yo no sé de quién el tema es que no se hizo nada ahora el gobierno lo termina entonces los pica pica guau guau están afuera porque le ponen una velja para que no entren a los pica pica pobre eso es lo que vocean presidente ese sí es bueno fulano de tal que anda con usted y los tipos le pasan me dejan caer dos o tres mil pesos se lo mandan con un asistente los riega de 500 para que voce en disparate cuando va llegando el presidente esos son los pica pica guau 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 los pica pica pop están adentro en el acto y hacen lobby para sentarse ahí para que el presidente lo vea eso se da en las inauguraciones pero en realidad vamos a hablar de los detalles de el teleférico que yo creo que es una gran obra que empodera lo más pobre eso es importante los teleférico tienen que tener una característica 2 modelo de eficiencia para que bueno cuando tú tienes terrenos que son sinuosos que son difíciles de transitar en vehículos normales entonces tú usa una línea corta por arriba y conecta comunidades en colombia el teléfono colombia es uno de los países que tiene más experiencia en el uso de teleférico otro aspecto es que si tú tienes una distancia corta pero con mucho hacinamiento y con calles estrechas como son los alcarrizos recuerden lo que pasaba ahí papo trenza una persona inválida la que dirigía la banda de los papo trenza en una silla rueda y te controlaba los alcarrizos te lo controla porque los alcarrizos tiene una estructura que se ha sido improvisada en el tiempo y el estado no controla el territorio de los alcarrizos eso no lo controla a nadie los grupos los tigres entonces tú coge la entrada que está en la autopista duarte y puede llegar a los americanos por arriba un más rápido por eso el presidente dice se van a ahorrar 45 minutos entrando hacia los alcarrizos hacia el fondo o saliendo porque es muy difícil de transitar los alcarrizos por la vía normal y aquí estas son 63 cabinas que tiene el proyecto 63 cabinas y cada cabina coge alberga puede transportar 10 personas sentadas estamos hablando de que de 1630 personas mil 630 personas 63 cabinas me parecen chiquitas las cabinas no sé por qué tan pequeñas pero son se son sienta son 163 déjame ver el dato específico acá que lo tengo 163 por 10 mil 630 es correcto eso es entonces va a tener un trayecto de va a recorrer 4.20 kilómetros a una velocidad de 25 kilómetros realizando el rango de recorrido en 15 minutos y parándose o deteniéndose en cuatro estaciones en cuatro estaciones pero las las van a ser dos paradas en el trayecto de 4.2 kilómetros ustedes dirán ustedes dirán ustedes dirán obviamente hay que decir que esas 1630 personas debidamente sentadas lo tienen que multiplicar por dos porque es doble vía no son 173 cabinas por 10 personas entonces en la línea 2 de el teleférico porque ya hay uno en la barquita que llega hasta acá hasta el distrito nacional y esto tiene un sistema de emergencia que permite garantizar si algún fallo la seguridad de esas cabinas que aún retornan automáticamente a una estación y también tiene paneles solares que alimentan la seguridad de la estación y una cámara interna también que graba todo lo que ocurre ahí adentro este proyecto obtuvo la certificación de una empresa de una compañía francesa burro veritas porque todos los teleférico tienen que ser certificados tienen que tener una certificación de una certificación de calidad y de seguridad estación la autopista duarte al carrizo los americanos la segunda línea de el del teló del teleférico que está gestionado yo pensaba que era por los pre pero no es por los pre se llama se llama esto se llama unidad de proyectos especiales de movilidad urbana de la presidencia oficina de proyectos especiales de movilidad urbana de la presidencia y costó 6 mil 700 millones de pesos 6 mil 700 a mí me parece un poquito caro es 6 mil 700 millones de pesos diablo hoy me parece un poquito caro los que viven en los alcarrizos lo merecen todo no me refiero a eso pero con 6 mil 700 millones no sé no sé habría que ver los detalles pero en sentido general la obra está lista entregada y en servicio y va a ser gratuita y va a ser gratuita durante un tiempo determinado creo que es el primer mes me ver vamos a ver aquí este es un detalle importante un detalle importante es que el lado el 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 teleférico solamente va a transitar en horas pico por el momento o sea solamente en las horas pico porque está en una fase de beta de prueba no los usuarios que llegaron hoy no podían no podían los que intentaron abordar el teleférico no no podían hacerlo porque solamente solamente va a funcionar en las horas pico por el momento y el precio eso es muy importante porque los usuarios se van a poder ahorrar hasta 160 pesos de pasaje porque porque se van a ahorrar los cuartos del motoconcho que vale 50 pesos los 35 pesos del carro público y los 75 pesos de la guagua voladora porque con el mismo ticket del teleférico se van a poder montar en los autobuses de la onza y quizás se pueda hacer el transbordo para el metro de santo domingo también la 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 tarifa está integrada y tú podrás tomar el teleférico y la onza con 35 pesos ojalá que le puedan integrar también después porque el metro recuérdense que se está extendiendo desde la estación maría monté del 9 hacia los alcarrizos y ahí deberían integrar entonces algo importante que yo quería decir mire yo les yo le dije déjenme la frase de de lo más moderno para lo más humilde para el final que ocurre aquí cuando yo veo que a una cañada le ponen asfalto y la engancha para para facilitar la vida de la gente que vive ahí yo digo ahí hay un problema de visión no entienden el problema no entienden cuando yo veo que hay gente diciendo no que la cuarenta y dos que la cuarenta y dos es un un modelo de puede convertirse en un modelo de atracción turística no tienen ni mierda de ideas de lo que de lo que están diciendo de lo que es un estado de derecho hay gente que lo ha hecho con muchísima buena intención como lisandro macarro ya que yo creo que tiene una buena intención además ese tipo le ha dedicado un par de horas a eso y 100 papás pero en las 42 de capotillo niega el estado de derecho o sea todas las personas que están haciendo lo que están haciendo en la 42 lo que están prácticamente condenándose a muerte y dañando el entorno una persona no puede vivir permanentemente en el placer se atrofia se enferma todos esos niños que están ahí esos jóvenes metiendo droga el día entero y romo van a enfermar comiendo picapollo basura se va a enfermar y están enfermando el entorno yo estoy de acuerdo con que al dembow se le haga un templo del dembow donde quiera incluso yo quiero que el ministerio de cultura asuma el dembow como un género oficial del estado dominicano le plantea un mil veces por la 42 una negación del estado de derecho ahí no se cumple la constitución en ninguna de sus partes entonces eso no hay que reproducirlo eso hay que recorregirlo porque la gente que vive por ahí tiene derecho a tranquilidad y tiene derecho a ambiente seguro y tiene derecho a seguridad eso dice la constitución entonces los alcarrizo los alcarrizo ha sido una uno de los primeros municipios de la historia de la república dominicana pero ha tenido un crecimiento informal hasta donde se puede invertir en la informalidad yo a mí como diseñador de política pública eso a mí no me gusta y yo saludo el teleférico pero yo quisiera agarrarlos al carrizo y hacerle vía de acceso para que el estado tenga control de eso uno de los grandes problemas de los alcarrizo es que es muy difícil de transitar por la improvisación de sus calles y de sus callejones eso hay que intervenirlo y crearle vía de acceso que el estado pueda llegar a todos los puntos de vista porque ustedes creen que existe que existen esas carreteras que atraviesan el país de extremo a extremo en las cuatro direcciones en los cuatro puntos cardinales porque ustedes creen que eso existe que desde la provincia de Higüey tú llegas hasta hasta la provincia independencia sin detenerte porque tú crees que tú llegas desde el extremo sur de la capital que sería por ejemplo la 30 de mayo tú la coge 30 de mayo con Isabel Aguiar o 30 de mayo con Luperón ahí donde está en la cabaña y tú arrancas y te pares en Montecristi en el otro extremo de la isla en el extremo norte porque tú crees que es eso eso es un tema de seguridad eso lo hicieron norteamericanos cuando invadieron otro país hace 100 años para ellos tener control del territorio porque si no ellos estaban invadiendo y los tigres se le escondían la guerrilla le llamaban los gavilleros a la guerrilla que enfrentaban los gringos cuando nos invadieron entonces eso que hicieron los gringos en el 1920 1916 eso tenemos que hacerlo nosotros no solamente en los alcarrizos en Hualey hay sitio que la policía no puede entrar porque el nivel de hacinamiento es tal que no puede entrar la policía no cabe un carro de patrulla no cabe una bolqueta no cabe un camión de basura no cabe una ambulancia 911 no cabe un camión de bombero no cabe nada entonces uno entiende que la gente de Hualey tiene nostalgia pero tú tienes que romper en el medio para tener acceso para que la gente viva con dignidad y para que se sienta protegida por el estado uno de los factores que hacen es elevado porque el elevado porque el teleférico no lo hacen en lo casi cago porque no lo hacen en naco coño porque hay vía de acceso por tierra fáciles cómoda vía ancha segura pero ese nivel de hacinamiento que tienen los alcarrizos yo saludo el teleférico en un campo rural para pasarle por encima un río pero no en un nivel en una comunidad que tiene tanto hacinamiento que tú tienes que desalojar y romper por el medio para que tú tengas control a todos los puntos del territorio y no se te hagan bandas como la de los papotrenza no se te formen bandas porque para las bandas formarse necesitan tiempo y espacio 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 y tiempo entonces si tú no con todo el espacio se te forman las bandas se te forman la pandilla te violan las niñas te matan las mujeres te atarracan a la gente de trabajo esto tiene que romper porque por arriba tú no vas a llegar entonces yo saludo la intención pero esa frase de los más modernos para los más humildes ok tú le estás llevando un regalo de que ellos se pueden transportar por encima de su pobreza pero tú tienes que meterle mano a la pobreza tiene que controlar el territorio de los alcarrizos para que le pueda garantizar la seguridad del estado lo que establece la constitución que los alcarrizos aún no está nada garantizado garantizado